Tiene que estar por algún lado aquí Allá están arriba. Allá están arriba. Allá andan ve, allá andan ve. ¿Lo viste? Allá está bien. No, allá están arriba. No va a quedar, apenas se mueve. ¿Lo viste? Voy a ver si lo miento. No los alcanza, no los alcanza a enfocar. Es que los tapa, los tapa al lado. Pero como que vieron que nosotros venimos para acá, que ya no quieren hacer. Se callaron. Allá viene para abajo, allá viene para abajo. Allá viene para abajo. Allá viene para abajo. Allá viene para abajo. Allá va a ver. Ay. ¿Qué será? Lo que pasa es que dejó de dar el concierto, no más venimos nosotros. ¿Ahí están o? Sí, allá están arriba. Pero ya no quieren gritar. Gritar. Sí. Allá viene. Allá viene. Allá viene. Allá viene. No, me van a engañar hasta en la primera puntita del palo. Allá viene. Allá viene. Cuál. Sí. Vamos a ir ainar hacia arriba. Ahí está. Vamos a ir. Vamos a iris. Vamos a iris amejándole, eh. Vamos a iris a mirar ahí, eh. Vamos a irisando. ¿Cómo quedas? Sí, cómo quedas. Ah, sí. Dejamos la nube, ¿Qué? Ay Ana, pero no bajan. Están peleando territorio. O peleando por la novia o algo. Están peleando territorio. Eso es. Parece que andaban abajo. Pero se dejaron de agüillar. De gritar. Lo que pasa es que ella escuchó agüilla. Ajá. Solo esta agüilla no agüilla. ¡Suscríbete! Sí, no se ven Ahí vienen para abajo No, no se ven Sí, solo las ramas se mueven No se alcanza Allá arriba pero ya no por la mucha vegetación no se alcanzan a ver ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Amigos míos! Estamos en la cima nuevamente ¿Estamos en la cima? Subió la velita, subió Me quedé solo en uno De ahí, en todos O sea, todavía tengo mucha energía Cuéntales a tus fans ¿Por qué se te iba a ser difícil esto? Pues porque me accidenté hace 3 días y no pensé que pudiera subir pero yo creo que si algún hueso estaba roto aquí se me enderezó la subida Bueno, sí ¡Ay Dios! ¿Qué dice? Un saludo La velita tuvo un accidente hace 3 días un día antes de salir para acá pensamos que no iba pensamos que no iba a poder venir porque se golpeó la rodilla Este Aquí estoy ¿Quién es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Ah! ¡Qué belleza! Miren, aquí se mira bien Yo también ven ¡Ahí va! ¡Ahí va a ser que no se hubiera ojo tomado cosas! Sí, ahorita vamos a terminar el video y empezamos a tomar Miren, mucha, qué chulada Ahorita me voy a tirar el llano también allá Tampoco Tampoco Impresionante, muy bonito ¿No aguantas? que rico el aire mejor que se venga la tormenta vale la pena la caminada además de que los andamos divirtiendo andamos haciendo ejercicio y todo ayuda a la salud wow es impresionante la verdad es muy lindo la verdad que no puedo explicar la sensación que se siente al estar aquí personalmente ya sé que muchos de ustedes a lo mejor los que miran los vídeos ya han estado acá personalmente y me van a entender que se siente muy bonito la verdad esa sensación ese orgullo la verdad se siente muy bonito así que si usted está en sus posibilidades de poder venir viajar y poder venir aquí a este hermoso lugar vengase vengase la verdad no se va a arrepentir venga venga preparado un poco para caminar porque si se camina un poco pero la verdad vale la pena no se va a arrepentir es hermoso este lugar así que la verdad que gracias a todos por seguirnos por apoyarnos y pues un saludo allá a mi hermano que es el que pues nos está patrocinando casi este viaje este viaje porque la verdad que si no fuera así o por él y por mis sobrinos que andan acá que vinieron del estado de agua no hubiera sido posible esto si teníamos la pensada de venir algún día para acá pero no todavía no pero ya que ellos vinieron para acá y mi hermano dijo vaya yo les voy a echar la mano para que vayan para allá entonces nos venimos y aquí estamos y la verdad que agradecidos y la verdad es un hermoso lugar nos sentimos orgullosos de tener este lugar tan hermoso en nuestra querida guatemala así que si usted puede venir aquí y vengase 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 no se va a arrepentir y ahorita podemos escuchar que empezó a tronar ya se va a venir el agua voy a terminar esta serie de videos acá gracias a todos por ver nuestros videos y miró desde el principio hasta el final gracias la verdad le agradecemos bastante vamos a disfrutar nosotros un poco detrás de cámaras aquí para tomarnos unas fotos y todo eso lo vamos a subir ahí a las redes sociales para que ustedes miren donde andamos así que nos vamos a despedir aquí empezando con mi hermano gracias a Dios porque el señor nos dio ese tiempo especial para poder hacer recorrido y ahora se viene la lluvia y ya estamos terminando el recorrido prácticamente ya terminamos esto es lo último que nos faltaba y la verdad que si vale la pena venir si se camina un poco pero no es nada a comparación de la belleza de todo este lugar gracias a mi hermano que nos apoyó aquí y ando con mis sobrinos aquí mi hermano mi mamá a lo mejor mi primero Dios algún día mi hermano va a andar aquí con nosotros también así que este lugar es impresionante así que saludos para él todos los suscriptores y saludos para mi cuñada Mayra y para mi hermano Nacho y a Yesenia y a los niños y para todos los que nos apoyen en el canal bendiciones para todos así que vamos despidiendo aquí con los muchachos aquí este este estamos despidiendo ya de este video y gracias a una persona que le voy a invitar por el honor de este paseo y lo disfrutamos muchas gracias a una de las personas que nos van a ver en este mundo solo fiertos porque van a estar buenas suscríbanse suscríbanse hasta la y nos dejamos con esta vista impresionante hermoso, hermoso, la verdad orgulloso de ser champi arriba guatemala